La Fiesta de Fin de Curso Sí, la Fiesta de Graduación, ya sabes, irán todos Es cosa de esa maestra que llamó, ¿verdad? Por favor, hazte cargo, mamá, yo no soy como tú Todos piensan que soy rara y no quiero serlo, quiero ser normal Una persona como las demás, antes de que sea demasiado... Se llama Tommy Ross y es un chico muy simpático, mamá No Vendrá a casa para conocerte He dicho que no Y me traerá a casa antes de las dos y media, mamá, he aceptado No He aceptado, mamá, he aceptado Vete a tu cuarto No Después de todo lo que te he enseñado Todo el mundo no es malo, mamá, no todo es pecado Vete a tu cuarto y reza, pide perdón al señor Es un buen chico, mamá, ¿te gustará? Estoy segura de que te gustará, mamá Chicos Los chicos, los chicos, sí, los chicos Después de la sangre vienen los chicos, como perros en celo Sonrientes, con la boca babeando, olfateando el olor de la hembra, buscando el olor, el olor Escúchase a dónde llevan a las chicas en sus coches, yo lo he visto No irás a esa fiesta Ya he dicho que sí Dile a ese chico que no irás o nos mudaremos de barrio No Nos iremos de aquí y no volverás a ver jamás a ese chico Nos entra la lluvia Por favor, mamá, siéntate y hablo Voy a cerrar las ventanas De eso me encargo yo Por favor, siéntate y háblame Voy a ir, mamá Y las cosas empezarán a cambiar aquí Bruja Ese es el poder de Satanás No tiene nada que ver con Satanás, mamá Soy yo Yo Si me concentro lo suficiente, puedo mover cosas Satanás es listo Mamá No soy la única Otras personas pueden hacer lo mismo que yo Lo he leído Ay, pobre niña, él nunca avisa cuando está actuando a través de alguien No, mamá Lo sabría Tomó posesión de tu padre y se lo llevó Huyó, mamá El diablo lo tentó Huyó con una mujer, mamá Y todo el mundo lo sabe Debes renunciar a ese poder Abandónalo, no lo uses jamás Iré, mamá No puedes impedírmelo No puedesNING